Está buenísimo, me gusta mucho, estoy muy contento, muy feliz. Está bueno que estén ustedes, que están en todos lados, en todos lados. Y la verdad que lo que hacen ustedes no lo hace nadie, Mendoza. De estar en todos lados, del hecho cultural, me encanta. Que disfruten no solamente eso, pero disfruten su vida, porque la vida es hermosa. Hay que seguir a vivirla, disfrutarla y compartirla. Los quiero mucho. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Bienvenidos a una nueva entrega. Comenzó el otoño, una de las estaciones más lindas, quizás, que te puede brindar la provincia de Mendoza. En este programa no te vamos a mostrar viajes. La semana que viene seguro que te mostramos alguno. La semana pasada vino al Teatro Gabriela Mistral el Mendo Rock, con una presencialidad al 100%. Y por supuesto, Boomerang estuvo aquí. El Teatro Gabriela Mistral volvió a sonar con todo, con este Mendo Rock, con los chicos de Andarríos, que abrieron este Mendo Rock 20-22. ¿Cómo se sintió ese escenario? Lindo. Estuvo muy bueno y es una gran oportunidad para probar la banda en un escenario más grande. Con un sonido muy bueno y, bueno, luce todo lo que lleva a un festival de este estilo. ¿Cómo estuvieron trabajando en este tiempo de pandemia? Sé que estuvieron filmando un set en vivo. Estuvimos filmando un set en vivo, estamos grabando el segundo disco, así que nos la rebuscamos bastante bien con el parate que hubo con la pandemia. ¿Cómo fue el repertorio de hoy? El repertorio de hoy, nada, hicimos una ensaladita del primer disco, con lo que se viene el segundo y también un par de canciones nuevas, así que nada, quisimos como refrescarnos nosotros también, después el parate de pandemia y bueno, todo lo que conlleva a eso, así que hicimos un mix ahí como para entretenernos nosotros. Por supuesto, sí, se tienen que divertir ustedes para también acompañar al público. ¿Adelantan algo del nuevo disco? Vamos a salir desde el próximo corte del nuevo disco y bueno, estamos contentos, está a punto de largarlo. Con un invitadito de lujo. El cantante de Cadena Perpetua, una banda con gran trayectoria de Buenos Aires y del punk, sobre todo. Bueno, qué importante para una banda local, que bueno, que tremendo artista está con ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. Qué importante para él. Bueno, no, sí, sí, la verdad que uno, a mí me gusta mucho la banda y estar escuchando los discos, todo y ahora tenerlo ahí al lado de mi guitarra en un disco, la verdad que es hermoso. Bueno chicos, ¿cómo les gustaría que la gente tome su música, que hable de ustedes y que se quede también con el mensaje cuando se vaya a casa y recuerde lo que ustedes tocaron? Bueno, nada, la gente si escucha bien el mensaje, es un mensaje positivo, de reflexión por así decirlo y nada, también de libertad, de poder expresar y decir lo que uno quiere y piensa. Así que nada, y cuidarnos entre todos, básicamente es eso, cuidar el lugar, cuidar el rock, cuidar las bandas locales, también hacer el aguante. Así que nada, apostamos a eso y queremos que la gente también apueste a eso. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos entonces al lanzamiento de su próximo disco, inviten a la gente a que pueda escucharlo próximamente. Las redes Andarrio Punk, nuestro canal de YouTube, Instagram, estamos en Facebook, estamos casi en todos lados donde están todos, buscando Andarrio asegúrate algo te aparece. Perfecto entonces, nos quedamos con mucho más Mendo Rock. Y seguimos con mucho Rock, con Emanuel, con el Gordo Cañol y la Poxy Band. ¿Cómo estás Emanuel? Bien, bien, estamos un poquito ansiosos, pero nada, con ganas de salir a tocar. Estamos preparando todo ahora enseguida, en breve salimos. Contame, adelantame un poco de lo que vamos a poder disfrutar. Mirá, no hay mucho tiempo, así que hacemos un show todo de corrido, así que un repaso por los discos, todo. Así que vamos a hacer música, nada más. Hablar poco y nada y hacer música. A disfrutar. ¿Cómo nació la banda? Nació cerca del 2013, 2014. Nos juntamos un par de amigos que de esa formación prácticamente no mutó nunca. Se fueron sumando integrantes, ahora hay vientos, hay amigos que hacen el trabajo ahí de stage y demás. Y nada, les fuimos metiendo duro y hoy en día, con la pandemia y todo, recién estamos comenzando de vuelta a aceitar un poco los motores. Han participado en festivales, han realizado discos, han lanzado. Contame un poco un resumen de todo lo que ha pasado en este tiempo. Mirá, básicamente hemos estado en festivales, hemos viajado a distintas provincias, en Cuyo, en Buenos Aires. Hemos tocado con la mayoría de las bandas de acá del circuito, de hecho conocemos a casi todos, somos bastante amigos de la mayoría. Nada, festivales, fiesta de la cerveza, Mendo Rock, es la primera vez que vamos a estar en un Mendo Rock, así que estamos contentos por eso. ¿Nuevos desafíos para este año 2022? Sí, 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 la idea es sacar un disco este año. Todo esto de la pandemia nos hizo ser más introspectivos, por ahí trabajar un poco más a puertas hacia adentro. Y bueno, todo eso va a tener un fruto, si Dios quiere, en el segundo semestre de este año. Maurito Anderrufo, acá a La Gorra, siempre, siempre, la escandalosa, ha pasado, Perro Cochino que ahora está tocando, así que bueno, un montón, un montón de bandas. Seguramente te van a estar viendo detrás de cámara. Seguramente, seguramente. Así que un gran abrazo a todos, a todas y a todas las mendocinas que disfrutan el rock y sobre todo la música de acá. Una de las bandas, que bueno, que han sonado varios Mendo Rock, es Chancho Bá. ¿Cómo estás, Leandro? Legalmente muy, muy contento de que podamos volver a usar el teatro, de que podamos hacer eventos al aire libre y que la música empiece a sonar de nuevo. Has formado parte de varios Mendo Rock, pero también uno en especial, que es el 2020, que se hizo en una edición en casa. ¿Cómo fue esta oportunidad para la banda, este nuevo formato? Fue rarísimo, porque era tocar en un estudio, de ahí en el Le Parc, con una pared en frente, entonces uno le toca la pared y es como raro. Igual quedó fantástico, porque lo editaron muy bien, tuvimos la posibilidad que Matías Jodar nos mezclara, así que fue un lujo. Bueno, hace poco también lanzaron un videoclip con Yo Soy. ¿Se viene un nuevo disco, nuevo material? Estamos en la etapa de laboratorio. El último disco que hicimos se llama Pogo. Estamos con unos problemas con Spotify para poder subir toda la discografía, pero ya lo vamos a hacer para aquellos que me preguntan en algún momento, este vago lo va a hacer. Tantos temas que pueden escucharse con Chancho Va hoy. ¿Cómo va a ser esta noche? Esta noche hemos tratado de comprimir el show porque el tiempo es corto, entonces vamos a tratar de hacer las canciones lo más enganchadas posible. Y hemos hecho una lista de nueve temas. Vamos a ver si nos dejan tocar esos nueve temas. ¿Has escuchado las nuevas bandas que están tocando en este escenario? Muchas, sobre todo las que más popularidad tienen, que son Pasado Verde y Las Candalosas, son unos bandones que para mí es el presente del rock ahora es ese. Hay más los que más los que no están en este festival, como los Ute Señal, los Gauchitos que me gustan mucho. Hay un montón de bandas, muchas. Alejo y Valentín. Hay como una vuelta a unas letras un poco más cariñosas y más adolescentes que me parece que le dan como una frescura al movimiento nuevo que nos estaba faltando. Y también es bueno sumarse a estos escenarios para que justamente llegue a más público. Por supuesto. Toda posibilidad de tocar, así sea, un pub muy chiquito a un escenario grande, sirve, le sirve a cualquier bando. Así que es lo que nos gusta hacer, o sea que subirse acá es placer. Hay mucho poco hoy. Esperemos, esperemos que la gente se pueda parar. Bueno, Canario, te agradezco por este momento. Un saludo para el programa, por favor. Muchas gracias a la gente de Boomerang. Está buenísimo que nos volvamos a encontrar. Es como si fuéramos ex que nos juntamos en un casamiento. Qué placer volver a verlas. ¿Cómo estás, Charlie de Chantas? Bien, bien, todo bien. Acá estamos esperando nuestro turno, así que muy contentos. Están en el Mendo Rock. Preparado. ¿Cómo se estuvieron preparando antes? Sí, la juntada, la ensayada y bueno, armar el show. Nos juntamos muy poco con los lavandos, solo para ensayar. Así que ensayando a full. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de su disco, que fue hace poco. ¿Cómo les fue con la repercusión? Porque fue en tiempos de pandemia. La gente siempre haciendo el aguante. Nos sigue un montón de gente, así que parece que les gustó el segundo disco. Ahora ya estamos haciendo una preproducción para el tercero. Perfecto, sí. ¿Para este año, 2022 o para más adelante? Me encantaría que sea, que por lo menos sacara un par de temas de adelanto este año. Y algunos videos y todo eso. Muchos proyectos entonces para la banda. Nosotros felicitarlos por este escenario. Sí, gracias. Muchas gracias a Boomerang. Muchas gracias. Y también en julio que nos hicieron el aguante. Gracias chicos. No les saco más tiempo. Y bueno, que brisen, que brisen esta noche. La gente que hace el aguante a las bandas locales. Hay muchas bandas copadas acá en Mendoza. Está buenísimo. Gracias. Voy a suponer. La gente hizo bien. Perro Cochino es una de las bandas que viene de Tupungato. Es así. De Tupungato del Valle Duco. Tocando en todo Tupungato. En San Rafael. Sí, hemos tocado en varios lugares. Llevando también público como esta noche que están presentes acá. Que nos están haciendo el aguante. Así que venimos con todo. ¿Hace cuánto se formó la banda? La banda se formó en 2018 y hemos estado en pandemia ensayando a full y creando. Así que estamos, nunca paramos por un decir. ¿Por dónde más van a estar sonando además del Gabriel Amistral de esta noche? Bueno, esta noche estuvimos acá y mañana vamos a estar en el homenaje a Corneta de los Gardelitos en Tupungato. Y el 23, miércoles 23, en Tunuyán, Auditorio Municipal. Nuevos proyectos para la banda, nuevos lanzamientos. Y estamos grabando, realmente estamos lanzando una grabación que hicimos el 30 de diciembre del año pasado. Despediendo el año. Y estamos largando por un decir EP de cada tanto de esa noche. Entonces, te dejo el espacio para que puedas invitar a la gente a que escuche su música. Bueno gente, nos pueden buscar en Instagram como perro-bajo21. En Youtube, Facebook. Y si podemos nosotros, ¿por qué no van a poder ustedes? Aguante el rock de Mendoza. Y otra de las bandas que también hizo vibrar el Gabriel Amistral es Callejón. ¿Cómo la pasaron a ustedes? Bueno, buenas noches a todos. La verdad la pasamos espectacular. Sentimos que vibró, no sé por qué, pero vibró. El sonido fue hermoso. Bueno, los músicos siempre buscamos primero sonar bien y agradarle a la gente. Creo que medianamente lo logramos. Así que nada, estamos muy contentos y muy satisfechos. Sí, sí, muy contentos estamos. Muy contentos. Y por sobre todo el agradecimiento a toda la gente que vino, que se acercó y que estuvo también del lado de afuera. También muchísimas gracias por el aguante. Muchas gracias. De parte del Callejón para dar a la gente. Exactamente, sí, una presencialidad al 100. Así que agradecidos de esto. Sí, sí, totalmente. Y también agradecidos a los que nos ven desde antes porque la verdad que vimos caras conocidas. Eso siempre por suerte pasa. Y obviamente nos pone contentos que nos escuche gente que no nos había visto antes. Así que creo que cierra por todos lados. Estamos muy, muy contentos. Muy contentos. Bueno, acá vemos debajo todos los temas que tocaron. Cuéntenme un poco de qué es lo que sonó hoy en el Gabriela Mistral. Nosotros en realidad lo que ves ahí creo que lo triplicamos un poco más por suerte porque nos gustan las canciones. Y acá el hacedor de canciones, nosotros somos co-hacedores porque en realidad las hace él. Pero tiene un repertorio muy largo. Así que nos costó elegir las canciones sabiendo que el tiempo era corto porque, bueno, porque vienen muchas bandas, sabemos cómo es. Pero creo que elegimos bien, ¿no? La gente contenta. Es un repertorio que dejamos fuera algunas que estaban buenísimas, que nos hubiese gustado, pero el tiempo era muy ajustado. Así que pudimos meter a lo que trajimos más que nada. En un próximo show entonces. Sí, seguramente. En un próximo show. Cuando hacemos shows nuestros, que seguido hacemos, metemos un montón porque nos gusta y porque tenemos tiempo. Así que a la gente que no nos conoce, que nos quiere empezar a seguir, es esto que presentamos hoy y un poco más también. Y con mucho corazón lo hacemos. Ustedes en Facebook, en Instagram, como El Callejón Ok, ahí van a ver, bueno, todo el repertorio de la banda y los próximos toques que tenemos por delante. Y bueno, las ganas que le ponemos a la música, ¿no? Muchas gracias y un gusto conocerlo y que nos conozcan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me agradezco a ustedes chicos y sigan brillando. Bueno, gracias, gracias Canal 7, gracias señorita, gracias a ustedes joven. Gracias a la gente y bueno, los esperamos en los próximos toques. A disfrutar. Gracias. Muchas gracias. El curador del Mendo Rock fue el periodista especializado Walter Gasso, que por supuesto conversó con Boomerang. Bueno, señores, Mendo Rock en la provincia de Mendoza y si hay alguien que tenía que estar acá, era Walter Gasso. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Walter. ¿Qué haces? Este es como el meme, ¿viste? El Hombre de la Araña. Bien. Bien, contento, ¿cómo voy a estar? ¿Cuánto hacía que no se producía un hecho como este? Qué lindo, ¿eh? Y aparte, volver a usar este teatro, estaba muy, está nuevo y no se volvió a usar, así que estoy muy contento. Me gusta mucho que pase esto. Bueno, selección de bandas y todo, estuviste muy, muy presente en esto. ¿Cómo ves el nivel del Mendo Rock este año? Muy bueno, muy bueno. Sí, tuve la posibilidad de, me invitaron a ser una especie de programador o curador, junto con algunos colegas más. Y todas las bandas suenan muy bien. ¿Sabés qué? Hay que prestar mucha atención a las bandas que vienen afuera. De San Rafael, de Tupungato, del Este. Hoy creo que están los televisores, creo. Pero prestenle atención porque suenan increíbles. Y antes había una gran diferencia entre los mendocinos de Ciudad o de Guaymadén o de Club con los de Tupungato. Hoy ya no existe eso y la verdad que suenan bárbaro. Bueno, una de las cosas lindas que nos ha traído quizá la globalización, ¿no? Porque hoy por hoy el acceso a todo está en todos lados. Está el acceso y aparte también está el profesionalismo. Los chicos, las chicas, muy profesionales. Este festival cumple con el cupo femenino, les aviso. Claro, fue una de las cosas que hablamos mucho para que se cumpliera. Y bueno, hoy, por ejemplo, van a cerrar las ex. Bueno, pero ya con las ex ya cumplieron todo el cupo. Si son todas mujeres, son todas mujeres. Y la glamour también. Claro, así que ya, con esas dos bandas cumplieron el cupo. Está buenísimo. Me gusta mucho, estoy muy contento, muy feliz. Está bueno que estén ustedes. Que están en todos lados, en todos lados. Y la verdad que lo que hacen ustedes no lo hace nadie, Mendoza. De estar en todos lados, del hecho cultural, me encanta. Me pongo, hay muchas veces que veo ciertos conciertos y digo, loco, qué copado. Así que lo felicito. Lástima al conductor. Nueva entrega aquí de ciertos conciertos para compartir música en vivo. Bueno, lo felicito. Bueno, gracias. Walter, un placer tenerte acá. Gracias, el placer es mío poder hablar con ustedes. Así que a disfrutar. Todo el fin de semana rock hecho acá en Mendoza. Un programa súper lindo que estamos haciendo desde el Parque General San Martín de la provincia de Mendoza. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero aprovechar y mandar saluditos a mis abuelos que son los fans número uno de este programa. No se pierden uno. También quiero mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo por las redes sociales. En nuestro Instagram aparecemos como arroba boomerang canal 7 y en nuestro Facebook como boomerang. Nos están mandando fotitos, nos están mandando mensajes mirando el programa. Así que les mandamos un gran saludo y con esto nos vamos a la primer pausa del programa. La Nueva Reina Equipamientos Bajada de Arroyaves 3.015 laceras Visitanos en nuestras redes Amurat Radio Taxi Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados Amurat Radio Taxi 4303 300 Casi 50 años llevándote a tus destinos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y Banfi es una marca también en Italia, entonces dije, bueno, ¿qué nombre le pongo? Le puse Piccolo Banfi. Piccolo Banfi hoy empezó, tiene una distribución, te digo, a nivel internacional ya estamos en Estados Unidos, Brasil y Centroamérica. A nivel local estamos ya a través de dos marcas de supermercados, las nombro si quieren, Coto, Jumbo y Disco, el grupo Sencosud, después una cadena de vinerías, Go Bar y cadenas de vinerías, gastronomía y obviamente tenemos una página web online de Piccolo Banfi y acá en bodega ya también. La pizza que tiene ese aire, es una pizza que podés comerte 10 pizzas y nunca te va a quedar mal, porque tiene los mejores productos, la verdad que todos productos italianos, productos importados, de muy buena calidad. Tienen la pizza que es aireada, no es la pizza común, tienen, te digo, casi más del 70% de agua es pizza, entonces nunca te va a quedar mal. Finalmente encontré el grupo correcto, unas personas que son los dueños de la bodega Banfi, Diego y Flavia, que son super cariñosos, nos conocemos desde un montón, tenemos mucha confianza, decidimos de hacer algo divertido, simple, sencillo, un monoproducto, que es la pizza al lado de una bodega con hermoso vino y para que la gente disfrute. ¿Qué te hace acordar a Italia y te hace largar ese lagrimón, esa nostalgia? Argentina tiene mucho de Italia, yo creo que tiene lo que todos llaman la sangre, pero está en, o sea, mirás alrededor, está en la cara de la gente, en la tonalidad, en algo de la comida, en la manera de hacer el vino, en las construcciones también, que uno ve alrededor, que son de otra época, sí, pero hay muchas, hay muchas, hay muchas llamadas hacia lo que, digamos, los lugares de donde yo vengo, o sea, que es como es inevitable esa emoción, ¿no? Que casi uno no se lo espera, no es lo mismo ir a ponerle en Inglaterra, con todo lo lindo que es, o en Dinamarca, donde es difícil encontrar algo que te une, que te hace sentir muy parecido, y Argentina tiene todo eso. O sea que Argentina te hace sentir un poquito en casa. Veo ojitos de nostalgia, veo que significa mucho. No sé si nostalgia, pero es, nada, muchos años, mucho esfuerzo, así que ver que la cosa se puede nacer aún con la dificultad de una pandemia, la dificultad de lo que muchos piensan que es un país dificultoso, yo creo que cuando tienen ganas de trabajar, de hacer cosas. Disfruten su vida, porque la vida es hermosa, hay que seguir, vivirla, disfrutarla y compartirla, lo quiero mucho. Vas a poder ver esta cobertura completa en el programa A Través del Vino. Quiero agradecer a Zeus Indumentaria que como siempre me elige los mejores outfits para cada programa. Vamos a la segunda pausa, ya volvemos con mucho más Boomerang. Hemos sentido tus besos, hemos sido tu confieso, hemos ido allí contigo sin movernos. Hemos respirado el viento, nos hemos dado mutuo aliento, hemos caído y levantado con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! San Francisco Lodge Spa Una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria, un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa En Luján están pasando cosas que hacen bien. Estamos transformando el espacio público. Trabajando en comunidad y por la comunidad. Pensando en vos y por vos. Por nuestra manera de vivir Luján de Cuyo. Por lo lindo que se está poniendo esto. Porque Luján hace bien. L.H. Centro de Revisión Técnica Vehicular. La planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado. Circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532 laceras. La Nueva Reina. Furgones, asientos, cama. Equipamientos, cúpulas, vidriados de utilitarios. La Nueva Reina Equipamientos. Bajada de Arroyaves. 3.015 laceras. Visitanos en nuestras redes. Al lado de este esclavo. Suelto un tema solo y los giles congelados. Saben que van conmigo porque estamos conmigo. Último bloque del programa. Y la semana pasada estuvimos en Don Mateo con Apple Prendelo. Después llegó el Judas a brindarle su apoyo. Veamos esta nota. Bueno Lautaro, la semana pasada estuvimos haciéndote una nota. Y ahora mirá quién viene ahora a darte una mano. Y como siempre haciendo alusión al cooperativismo. Sí, un grande, un grande, la verdad. Me respeto. Un genio. Presentamos al Judas. Buenas noches y bienvenidos a Boomerang. Buenas noches a la gente de Boomerang. Un gustazo estar acá en Mendoza. La verdad que contento. Apoyando al amigo de Paul Prendelo acá que está con su material nuevo sacando. Así que nada, un gustazo poder estar acá con Leo y con toda la gente de Mendoza. Bien, bien. Muchos años en la movida tropical, por lo que sabemos. Más de 10. Sí, ya 11 años va a ser este año. Así que la verdad que contento de estar en la movida. Siempre girando y haciendo cositas por todo el país. Y bueno, saludando a gente amiga. Siempre hay que apoyar a todos los artistas nuevos. Creo que el compañerismo se ha perdido mucho, mucho tiempo. Y estar apoyando a artistas que están saliendo nuevos, para mí es un privilegio. Ya que no lo tuve, para mí brindarlo. Hoy en día acá en Mendoza encima para mí es un lujo. Y estoy contento de poder apoyar a artistas nuevos que están saliendo nuevos. Bien, bien. ¿Estuviste tocando acá con Rocío Quirós en Mendoza? Anduvimos. Sí, estaba de vacaciones en San Rafael. Y vine para acá, para el lado de Mendoza. Porque ella estuvo tocando esta semana en Mendoza y San Juan. Y bueno, como hemos hecho una colaboración junto con un tema que se llama A pesar del tiempo. que ha salido hace muy poco con ella. Bueno, justamente me invitó acá en Mendoza, en los lugares que ella está tocando, para ir a cantar algunos temas y pasarla bien con la gente que hace rato se extrañaba de estar por acá, por la zona de Mendoza y San Juan. Por las noches sueño que estoy lejos tuyo sin saber que todo el amor que te brindo es como si fuera al revés, no. Estuve cuando arranqué en mis comienzos con un cover Siguiendo la Luna, Bajan del Patrullero, un tema viejísimo de esa época que hemos arrancado acá en Mendoza y San Juan. Hemos estado bastante tiempo con la combi de Viziera Girante. Y bueno, con el tiempo se ha evolucionado un poco y hemos crecido un poquito más con la música, haciendo otras cosas, otros repertorios, creciendo la banda. Así que bueno, estoy contento de poder estar por acá nuevamente y girar de nuevo por estos lados. Un placer de estar con Paul Paul. ¡Préndelo! Y muchas felicitaciones por el tema del cooperativismo y bendiciones también en tu carrera. La mejor, seguimos en Boomerang. A pasarla bien y a romperla. Con los pibes paramos en la esquina y la policía se quiere matar. Andan diciendo Natalia, Natalia y por ser cumbieros nos quieren bajar. Bueno, la gente lo debe conocer que fueron un par de años largos que estuvimos. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo de siempre a la gente en Mendoza, a la gente de San Juan que los quiero mucho. Muchas gracias por la buena onda, después de tanto tiempo, girar de nuevo por acá por Mendoza. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Pueden volver a vernos ingresando en www.surmedios.com También escribirnos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba boomerang canal 7 y en nuestro Facebook como boomerang. Nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias.